Bueno, a José Mario lo convoqué desde el primer día, ¿no? Y después, mire que tenía que brindar otras posibilidades y que ustedes tienen que darse cuenta que en qué posición juega José Mario, cuál es el mejor potencial de José Mario y qué jugadores han venido ahí actuando y a quién le tiene que disputar en la posición, ¿cierto? Entonces, yo sé que a muchos de ustedes los traiciona la parte afectiva, el hinchismo por un equipo, por una camiseta y gracias a Dios yo tengo que hacer una selección equilibrada, ¿no? Y ustedes tienen que ayudarme a orientar eso porque, y a veces yo no quiero tener un jugador dos, tres convocatorias sin brindarle la posibilidad de jugar. Yo quiero brindar, cuando un jugador yo lo invito, yo lo invito a una convocatoria, yo quiero que juegue para poder que justifique los argumentos que yo tuve para convocarlo, y si no juega, y si no juega, y si no juega, o hay jugadores que yo invito y hacen así, rinden desde el primer día, desde el primer minuto de entreno. Y hay jugadores que necesito esperarlos más tiempo, darles más tiempo, darle más convocatorias, o hacerles una pausa en su equipo, que mejoren y volverlos a traer. Entonces, yo los tengo ocho o diez días por mes y a veces no es suficiente. Entonces, y a veces, ojo, ojo, con todo el respeto, con todo lo que queremos y por lo cual estamos acá. El buen momento, ¿en dónde? ¿En dónde? En la Liga Hondureña. ¿Quién es el líder de la Liga Hondureña? Bueno, y el nivel de la Liga Hondureña, ¿en qué nivel está? Frente a otros niveles que ustedes han conocido hace años. Entonces, tenemos que no engañarnos, no engañar a la gente, no autoengañarnos. Y que la selección necesitamos full, full.